hablaremos sobre el miedo escénico al hablar en público en donde abordaremos las causas y cómo manejarlo tenemos diversas causas que originan el pánico entre las cuales las principales están provocadas por el mismo orador y podemos mencionar imaginarse que las cosas saldrán mal en algún momento nosotros nos predisponemos a presentar determinados pensamientos sobre creencias de que tendremos un evento demasiado desastroso y por lo tanto nos ponemos nerviosos y para eso al final vamos a dar determinados tips para contrarrestar todos esos elementos que creemos que van a suceder de manera que podamos tener una seguridad muy fuerte otro miedo es subestimarse creyendo que no hablará bien en algún momento nos estamos preparando tenemos todas las ideas necesarias pero preconcebimos que cuando estemos ante el público se nos va a olvidar toda la temática y comenzaremos a abrazar otros temas otros conceptos y que no nos concentraremos otro miedo que somos demasiados auto exigentes nos ponemos de metas tan altas de exposición y por lo tanto todo ese cúmulo de conceptos elementos y cuestiones que van a ir engrosando la temática nos limitan desarrollarnos completamente por lo tanto debemos tener determinada certeza sobre las capacidades que tenemos y para eso puntuarlo de manera que tengamos la seguridad de que no tendremos ese fiasco que nos imaginamos otro es desconocimiento del tema muchas veces estamos investigando averiguando sobre los últimos libros sobre los últimos vídeos que tenemos sobre el tema pero de alguna manera creemos que todavía no tenemos lo suficiente y por lo tanto tenemos miedo que alguien nos haga una pregunta y no podamos contestarla porque no investigamos lo suficiente tenemos ese miedo previo el cual puede incidir en cómo abordaremos la exposición y otro miedo a lo inesperado nos imaginamos un público muchas veces que no será amigable o que de pronto alguien nos hará una pregunta lo cual nos desestabilizará y que de pronto perderemos el sentido de lo que estamos haciendo o que quedemos en ridículo este grupo de miedo va acompañado de otros que depende cómo sea la persona así se va a poner su escenario estos miedos la mayoría el 90 99% son psicológicos son predisposiciones que tenemos y que de alguna manera no han sucedido pero nos imaginamos un escenario bastante tétrico y para eso debemos prepararnos y por eso al final daremos una lista de enunciados los cuales nos van a ayudar a prepararnos muy fuertemente presentamos también síntomas y efectos que puede ocasionar previamente y durante la exposición el miedo escénico para eso primero tenemos los efectos físicos los cuales se relacionan a cómo nos comportaremos frente al escenario con una reacción corporal nuestro cuerpo está recibiendo aquellos elementos mentales que estamos digiriendo por lo tanto hay determinadas cuestiones que sí se están reflejando por ejemplo un dolor de cabeza que de pronto nos ponemos ruborizados frente al público se queda de la boca cuando estamos hablando de pronto las palabras no se nos coordinan o se nos cortan porque no nos hemos preparado mentalmente como para afrontar ese público asimismo tenemos una aceleración respiratoria fuerte y cardíaca sentimos taquicardias algún orador puede llegar hasta esta cuestión extrema de sentirse con malestar estomacal frente al público sudoración excesiva se comienza a secar el sudor la persona y no sabe por qué y por más que se intente controlar esa reacción no tiene su efecto positivo que él desarrolla ese efecto positivo que él en algún momento ha practicado y por lo tanto esos efectos físicos vienen relacionados con la falta de preparación también tenemos los efectos psicológicos ya estando durante el proceso de conversación con el público tenemos todo un tip de cosas a dar pero en ese momento se nos puede olvidar se nos puede crear toda una confusión de ideas y de pronto no hallamos qué responder o qué temática sigue por ejemplo cuando estamos exponiendo un trabajo en la universidad o un trabajo de graduación estamos con una diapositiva pero además teníamos otras ideas que iban a complementar y se nos olvidan esa confusión de ideas o muchas veces estamos relacionando una diapositiva con otra idea porque no estamos concentrados en ese punto en específico entonces esos efectos psicológicos ocasionados por la falta de preparación o falta de una técnica apropiada para exponer o para hablar en público hace que nos comportemos de esa manera y por último otro efecto psicológico es el efecto conductual estamos frente a un público y de pronto estamos moviendo el pie con un ritmo inadecuado de pronto tenemos en la mano un lapicero que comenzamos a presionar también otros pueden agarrarse de una mesa y no soltarla y quedarse muy fijamente o como que están pegados a esa herramienta y de pronto el público nos vea normales también en algún momento decimos palabras inaudibles o muchas veces creamos cacofonillas que de pronto sentimos que estamos hablando mal o tan frecuentemente cuando estamos hablando se nos olvidó la idea principal y nos quedamos como cortados el público en algún momento puede percibir todo ese miedo y para eso debemos prepararnos previamente tenemos que a continuación también una serie de técnicas que son pues muy dudosas se les aconseja no practicarlas debido a que más de algún orador o más de algún youtuber lo pudo haber recomendado pero en un 90% pueden fallar en algún 10% puede funcionar porque va acompañado de algún factor positivo por ejemplo algunos recomiendan no mirar al público cuando no mira al público ellos se sienten que los tratas impersonalmente no hay una conexión directa entre ellos por lo tanto no habrá química otra imaginar los desnudos algunos oradores pueden utilizar esa técnica pero de alguna manera nos da la falsa ilusión de que estamos controlando pero imagínate que ya no logras imaginar de esa manera si el nerviosismo te quita la idea de lo que estás imaginándote pues de pronto volverás a tu realidad otro aguantar la respiración en ese momento cuando estamos ante el público nuestro cerebro necesita oxigenarse para orientar mejor las ideas y si quitamos la respiración nos ponemos nerviosos y nos pondremos a sudar porque el cuerpo entrará en pánico y entonces buscará la forma de salvaguardarse tener algo en las manos en algún momento puede ser adecuado pero si somos principiantes ese elemento positivo que nosotros podamos tener en la mano se nos puede volver inversamente negativo porque si tenemos un lapicero creemos que tenemos seguridad pero si de pronto lo comenzamos a presionar o si tenemos un puntero y comenzamos a moverlo de pronto esa seguridad que queríamos tener se nos pierde algunos hasta se provocan dolor se aruñan se de pronto se aprietan fuertemente los dedos como para aislarse del público y de pronto concentrarse en el dolor eso nos puede traer de pronto daños a la piel o también esa falta de concentración puede estar centrado en su dolor se les pueden olvidar las ideas y por lo tanto puede ser contraproducente tomar alcohol imagínate que sea un conferencista o tienes que dar charlas durante toda la semana pasará borracho toda la semana entonces es contraproducente te llevaría al vicio aparte de los efectos físicos que te pueda ocasionar otra falsa técnica que nos recomiendan es fijarse en una sola persona imagínate que están de un público de unos 20 asientos en en fila fijarse en una sola persona de esa línea o de más atrás hace que te concentres únicamente en un punto focal los demás se van a sentir ignorados creyendo que esa persona te puede dar certeza pero imagínate que la persona haga de pronto una cara de duda no necesariamente porque estás hablando pero te vas a sentir inseguro y entonces dónde te enfocarás ese enfoque es muy limitado y también muy peligroso entonces cómo manejarlo positivamente aquí vamos ahora a hablar de qué hacer qué elementos nos ayudan a evitar el miedo escénico de manera que tengamos buenos resultados ante un jurado evaluador ante un público ya sea presente o virtual ante personas que nos están evaluando ya sea por una entrevista para una conferencia o muchas veces para un casting primero prepárate todo lo que puedas viene relacionado a la investigación bibliográfica documental en internet vídeo de profesionales que han estado en ese mismo campo también desarrollar ideas propias sobre cada tema que ha visto o sea averiguar elementos bibliográficos pero tú también tienes que poner casos reales de manera que cuando estés hablando seas una persona con storytelling que de pronto ponga ejemplos prácticos reales de tu medio otro practica todo lo que puedas cuando somos principiantes tenemos un material muy excesivo pero el público tiene un tiempo limitado para escucharnos pueden ser cinco o diez o un minutos o una hora o hasta cinco horas entonces debe desarrollar ese material para ese tiempo entonces sin duda de que lo aplicarás en el tiempo acordado tienes que practicar frente a un espejo o frente a un público con confianza entonces debes de preparar las diapositivas u otras presentaciones virtuales para que tengas esa base y de pronto expongas tus ideas eso te va a permitir acoplarte el tiempo y también crear ideas propias sobre lo que vas a decir otro mantén imágenes positivas en tu mente estás ante un público muchas veces diverso los cuales pues van con diferentes expectativas pero tú ten presente eso de que lo desarrollarás positivamente en donde cumplirás con las expectativas de tu cliente y que también crearás un efecto positivo en los resultados luego fíjate un objetivo claro a lograr en tu trabajo has implementado todo un papeleo entonces en uno de ellos pusiste los objetivos a lograr es presentar una temática relacionada con el trabajo relacionado con tu empleo con un producto con un servicio con un tema en particular plantearlo a tu público objetivo y que ellos entiendan o desarrollen aspectos teóricos y prácticos esos son tus objetivos entonces enfócate en dárselo de la mejor manera posible otro elemento para manejarlo bien visualízate cómo triunfas antes y durante tu desarrollo de la conferencia debes de ser positivo debes de tener la expectativa de que tu público será perceptivo en todo lo que estás hablando jamás un aspecto negativo siempre proponte de que lo lograrás de que tu presentación tendrá éxito de que ellos aceptarán tu propuesta y que además tendrás plus con respecto a los buenos comentarios con respecto a la buenas vibras eso tienes que tener siempre en mente otro fíjate en alguien con actitud positiva hacia ti en el grupo en el que estás desarrollando tu conferencia puede haber personas bastante perceptivas que sonríen que hacen efectos positivos que te dan un like esas personas pueden ser tu campo de visión no necesariamente enfocarte en una persona sino que una visión local enfocándote cercanamente y lejanamente de manera que todos vean que estás tomándolos en cuenta y que además tú te sentirás bien porque te enfocarás en las personas que te apoyan y por último vive tu presentación con pasión ese es tu momento de nadie más tienes que presentar la temática como que fuera la última de tu vida enfócate desarrolla la temática te has preparado sabes que estás en tu mejor momento y por lo tanto dale el todo por el todo nada te tiene que defraudar en ese momento vive el instante y ten presente que tiene un público que te acepta y por lo tanto tú estás brindando un servicio brindando una presentación la cual tendrá beneficio ya sea a la empresa al grupo de amigos o a ti a nivel personal enfócate y sal adelante muchas gracias